Dime Señor, TV Merced presenta, senderos de felicidad, senderos de felicidad, dime Jesús que debo callar para agradarte. Desde el Colegio Santa Teresita, al oeste de la ciudad de Matagalpa, hoy el programa con las hermanas de la Caridad y la Providencia en Senderos de Felicidad. Con la alegría de los niños del Colegio Santa Teresita, iniciamos Senderos de Felicidad, el día de hoy con las hermanas de la Caridad y la Providencia. Bienvenidos al programa. Y todo inicio en el nombre del Señor. Para ello nos acompaña la hermana María Félix Méndez, quien es parte de la Congregación de Hermanas de la Caridad y la Providencia, que nos va a dirigir la oración para iniciar este programa. Vamos a encomendar al Señor nuestra obra y pedirle que sea Él el que nos guíe, el que nos ilumine y nos proteja en cada momento de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias infinitas por el don de la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de poder servir, de poderte dar a conocer desde nuestro estilo de vida, desde nuestra misión. Te encomendamos, Señor, en esta mañana la misión que realiza TV Mercé, la misión que realiza nuestros docentes, nuestras hermanos, la misión que realiza la iglesia en la ciudad de Matagalpa. Te pedimos, Señor, la luz de tu Santo Espíritu para que nos continúe animando y fortaleciendo para llevar el mensaje de salvación a aquellas comunidades, a aquellos jóvenes, a aquellos niños que necesitan, que les hablemos de tu amor y que demos testimonio de nuestra vida también. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. 55 años cumple el Colegio Santa Teresita en este 2017. El colegio es dirigido por las Hermanas de la Caridad y la Providencia. Pero, ¿quiénes son esta congregación? La hermana Lely González nos explica el carisma que tiene la Congregación de la Caridad y la Providencia. Bienvenida, hermana. Buenos días, mi nombre es hermana Lely González Muñoz, misionera de la Caridad y la Providencia. Tenemos 55 años de estar presente en Matagalpa. El 22 de febrero de 1962 llegaron por primera vez nuestras hermanas, todas ellas españolas, a esta ciudad. Y desde entonces nuestra labor principal ha sido la educación. Nuestra congregación tiene su carisma la victimación. Y que es la victimación, pues, nosotras nos consagramos al Señor, al servicio de los humildes y de los pobres, con una consagración particular como es el cuarto voto que realizamos, que es víctimas de amor, que significa nuestra entrega total al Señor. Igual que a Jesús, a semejanza como lo hizo el Señor, la victimación es una entrega sin reserva, una entrega total al servicio de la humanidad. Todo por amor, como decía nuestra fundadora, Madre María Luisa Sancajo de la Mata, ella que su carisma principal, inspirado en el Espíritu Santo, es la oblación, la entrega por amor a Jesús al servicio de la humanidad. Y esta congregación hermana tiene un gran amor a Madre María Luisa. ¿Quién es la Madre María Luisa? Madre María Luisa Sancajo de la Mata es la fundadora de nuestra congregación. Ella nace el 4 de noviembre de 1911 en Silabajo Ávila, España. Es decir, nuestra congregación es de origen española. Sí. Hermana, ustedes también hace poco tuvieron la pérdida de Madre Pilar Jiménez, una de las fundadoras que llegó desde España hasta Matagalpa para fundar este colegio. ¿Nos podría decir de su tarisma, de su entrega y servicio a los matagalpinos? Sí. Vamos a celebrar el primer aniversario de la partida a la patria eterna de Madre Pilar. Madre Pilar, ella es de la fundadora de este colegio. Fue la primera que llegó en 1962 y se quedó viviendo por todos sus años de servicio en esta comunidad de Matagalpa. Como su nombre lo decía, era el pilar de esta congregación, de este colegio. Y para nosotras, un gran ejemplo a seguir. Además, Madre Pilar fue una de las hermanas que convivió con Madre María Luisa. Es decir, para nosotros era un testigo viviente de la congregación. Vamos a conmemorar con júbilo, podríamos decir, porque la vida de Madre Pilar es un ejemplo para todas nosotras a seguir. Y vamos a estar celebrando ese primer aniversario del encuentro con el amado, del encuentro con el esposo. Ese deseo tan grande que tenía Madre Pilar de unir para siempre su corazón a Jesús, pues ya lo está viviendo, está gozando de esta eternidad. Hermana, y uno de los trabajos fuertes de su congregación, como usted lo decía, es la educación. ¿Cuál es la experiencia que han tenido durante todo este recorrido, 55 años, estar al servicio de los matagalpinos con este colegio que ha sido un baluarte en la sociedad matagalpina? Nuestra misión como Colegio Santa Teresita es educar en valores morales, espirituales, éticos, siempre inspirado en ese carisma de Madre María Luisa, como ella soñaba, llevar almas a Jesús. Ese es nuestro fin principal. Lo mismo, todos los docentes que trabajan con nosotros son personas apasionadas por el Evangelio. Siempre tenemos la prioridad de educar en la fe, que esa es nuestra identidad como Colegio Católico. Bien, hermanas, muchísimas gracias por darnos a conocer el carisma de la congregación Hermanas de la Caridad y la Providencia, que están acá en Matagalpa con la dirección del Colegio Santa Teresita, que tiene 55 años de estar al servicio de la educación en Matagalpa. Vamos a presentarles la siguiente alabanza que es preparada precisamente por hermanas y docentes del Colegio Santa Teresita. A continuación, les invitamos a disfrutar de este programa. ¡Gracias! 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 Dime Señor cómo hacerlo bonito canto que nos presentaban el coro del Colegio Santa Teresita y ahora vamos a presentarles el segmento por los senderos de la Congregación este recorrido por la Casa de las Hermanas de la Caridad y la Providencia para agradarte más y para ya no lastimar Hola que tal amigos de Senderos de Felicidad, hoy nos encontramos con la hermana de la Caridad y la Providencia conociendo parte de su casa y también de las obras que realizan en el Colegio Santa Teresita de Matagalpa me acompaña la hermana María Félix y con ella haremos el recorrido Bueno estamos en la Capilla Santa Teresita Esta Capilla fue construida con el objetivo de que nuestros estudiantes puedan tener un lugar acogedor donde ellos puedan celebrar la Eucaristía todos los jueves y cualquier acto religioso pues lo más propio es la Capilla porque tenemos el auditorio pero no es lo mismo como tener un lugar más digno para el Señor y en esta Capilla pues se celebran algunos sacramentos Los jueves también tenemos la exposición del Santísimo y los estudiantes pasan por grupos Ahora hermana esta Capilla también está abierta para los fieles de esta zona que quieran venir a adorar al Santísimo Si, si claro que si porque está el Santísimo y toda persona que desee tener un encuentro con Jesús pues está invitado y lo puede hacer perfectamente Los jueves está de 8 a 12 del día También decirles que algunas familias de la comunidad, del barrio, de los diferentes barrios de acá han solicitado la Capilla para celebrar alguna boda, algún acontecimiento especial de la familia Así que también puede hacer Continuamos con nuestro recorrido ¿Ahora dónde nos encontramos hermanas? Estamos ahora mismo en el pabellón de primaria y concretamente en sexto grado Acompáñennos a entrar a visitar a los niños de sexto grado del Colegio Santa Teresita Buenos días Buenos días Como maestra Aquí me formé como estudiante también de primaria y secundaria Aquí me formé como docente del Colegio Santa Teresita Somos maestros MSP, Misioneros de la Caridad y la Providencia Pues ha sido una vocación inspirada también en Madre María Luisa Porque el ejemplo y los valores que ella no ha demostrado con su historia También nosotros la venimos y la exteriorizamos con los niños para que ellos tengan también esa vivencia Ahora, coméntenos también su experiencia de trabajar con estos niños ¿Durante cuántos años lleva ella de estar dando clases? Bien, aquí en el colegio comencé a trabajar en 1998 Tenía apenas 20 años Tengo 20 años de ser maestra aquí en el colegio Igual formada por Madre Pilar, por las hermanas Siempre en el evangelio Porque esa es una de las misiones de las hermanas misioneras de la caridad Educar basándonos en el evangelio Los valores que podamos obtener de ellos Y enseñárselos a nuestros estudiantes Para que ellos sean agentes de cambio en nuestra comunidad Bien, actualmente en este año lectivo 2017 La cantidad de estudiantes que tenemos son de 296 alumnos Entre mujeres y varones Con 10 maestros a cargo de la modalidad de secundaria Y bueno, mi experiencia personal en cuanto al colegio Santa Teresita Ha sido muy enriquecedora Puesto que este año ya voy a cumplir 7 años de estar acá Y pues con las hermanas El grupo de docentes en general Hemos aprendido valores Hemos tenido convivencias Donde el crecimiento espiritual ha sido fuerte ¿Esto de qué manera nos ayuda? Pues en nuestro quehacer educativo Al apoyar a los estudiantes Profundizar en los valores En el carisma de Madre María Luisa O sea, me incluyo yo como madre también Tengo que estar pendiente de las tareas de mis hijos Igual estar pendiente que si hay pruebas Que si hay exámenes ¿Cómo te portaste? O sea, no solo ver la parte académica Sino la parte social Y la parte de amistad que hay entre padres e hijos D, E, 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 E Señor, ¿cómo hacer para amarte y tener fe sin desfallecer? Dime, Jesús. Quiero presentarles la capillita donde nosotros hacemos lo más importante de nuestra labor, la oración personal y comunitaria. Por acá, esta es solamente para la comunidad, pero que algunas veces han habido familias que nos piden o grupos que nos piden prestado el espacio para hacer su momento de oración y también se les da la oportunidad. Nuestro horario normalmente es a las cinco y media, venimos a hacer los laudes. Por la tarde, nosotros tenemos adoración perpetua y de tres a cuatro tenemos la adoración al Santísimo junto con el rezo de víspera y el Santo Rosario. Y los domingos, pues, el horario normal, siempre el laudes, la adoración y víspera, el rezo de Santo Rosario. ¿Aquí tienen misa los domingos? No, en misa solamente tenemos, bueno, a nivel comunitario, aquí en este espacio sí, toda la semana, pero por la tarde, para la semana a las cinco de la tarde. Nos celebra nuestro párroco, el Padre Salvador y el Padre Toñito que nos apoya también. Y en el colegio, pues, sí, tenemos los jueves con los estudiantes. Durante la mañana, ¿ustedes están también atendiendo el colegio? Sí, por la mañana atendemos el colegio y tenemos una hora de adoración perpetua también por la mañana que nos la cubren las hermanas mayores. O sea, que nosotros en la congregación tenemos la adoración perpetua al Santísimo. Sí, quiero presentarles este espacio de nuestra casa que para nosotros es muy importante porque es donde fortalecemos los vínculos de la comunidad, la fraternidad, la dignidad, donde compartimos nuestro quehacer, además de compartir los alimentos, porque es el área del comedor, compartimos lo más importante que es nuestra vida, nuestra experiencia de cada día con los estudiantes, la misión. Este es un espacio más de nuestra casa que es muy importante, tanto como el anterior, porque es el lugar donde hacemos nuestra vida de comunidad. En los ratos libres estamos compartiendo alguna película o alguna charla, o simplemente preparando nuestras clases para el colegio, nuestro trabajo pastoral. Hacemos ciertas reuniones, algunas veces en momentos de retiro. Tenemos una panorámica muy bonita donde vemos toda la ciudad, contemplamos la naturaleza y eso pues todo nos lleva a Dios. Gracias hermanos, ha sido el recorrido en el segmento Senderos de la Congregación, en esta ocasión con la Hermana de la Caridad y la Providencia del Colegio Santa Teresita de Matagalpa. Continuamos con más, gracias a ustedes por seguir con este programa. Dime Señor, ¿por qué debo cambiar para agradarte cada día? Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Yo soy la prometida, del Señor de los cielos. Dios, aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre, que se surja aquí en la tierra. Su padre es el Dios único, que no tiene vida. Dime Señor, ¿cómo hacer? Y después de hacer este amplio recorrido, nosotros nos encontramos con la hermana Catalina Maylena Sánchez. La hermana está cumpliendo en este año 2017 50 años de consagración. Es una dicha, un orgullo hermana, para la Congregación Hermana de la Caridad y la Providencia, tenerla a usted. Soy Matagalpina, el Señor me concedió unos padres muy buenos. Ellos me enseñaron a persinarme, mis primeras oraciones también. Y me fui criando en un ambiente muy religioso, en la práctica de los sacramentos y los actos litúrgicos de la iglesia. En ese ambiente fui creciendo y cuando ya era jovencita, cuando ya era jovencita, pues me sentí como ya bastante crecidita en la fe, en el amor a Dios. Y pensé pues que como que necesitaba algo más y nada más pues que ser religiosa me sentí como llamada de parte del Señor a llevar una vida pues con mayor perfección. Y así fue que conocí a las hermanas misioneras de la Caridad y la Providencia, que acababan de venir de España. Esto sucedió pues en febrero de 1962. Y las frecuenté en entrevistas, en conversaciones con ellas. Y por fin, el 2 de marzo de 1964, pues entré con ellas para hacerme religiosa. Y en 1927 de abril de 1967 hice mi primera profesión después de mi formación. Y con el padre Pedro de Simacovic hice mi primera profesión. Y después de haberla hecho, pues ya fui enviada a los diferentes lugares de que tenemos las diferentes casas, que tenemos en los diferentes sitios de misiones. Y así pues que he pasado 50, más de 50 años. Bueno, de profesión tengo 50. Debería entrar al convento, pues más de 50. Pero de mi primera profesión, pues son 50 años. Y he cumplido diferentes misiones en los diferentes países. Y aquí estoy, pues ahora vuelvo otra vez a mi lugar de nacimiento. Bien, para finalizar, hermana, ¿cuál sería su mensaje de acuerdo a esa vocación que usted tuvo, ese llamado, haber decidido ingresar a la congregación? Bueno, yo creo que sería lo primero, tener un discernimiento y una decisión. Pedir mucho al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que, para esa iluminación. Y yo creo que hay que sí, quedarle sí, tener valentía, porque se necesita valentía. Y decirle sí al Señor para, para trabajar con él en su red, en todo, pues lo que nos desee que hagamos por él. Y lanzarse, pues, trabajar por él para encontrar la verdadera felicidad. Bien, muchísimas gracias, hermana. Y nos permite felicitarla por estos 50 años de servicio y entrega al Señor. En el mes de mayo, nos decía que estará cumpliendo específicamente sus 50 años. Aunque es el 27 de abril, pero sí, seguramente va a ser el 21 de mayo, un domingo 21 de mayo, en Catedral a las 10 de la mañana, pues, y los invito a ustedes y a todo el que quiera acompañarme para esa acción de gracias, ¿verdad? Darle gracias al Señor que lo deseo de todo corazón, para sentirme apoyada y mucho más contenta, pues. Entre más gente vaya, pues, más contenta, me siento. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Felicidades, hermanos, por sus 50 años de vida consagrada. Nosotros continuamos en Senderos de Felicidad. Gracias. Y qué bueno todo el trabajo que estamos conociendo, el que realizan las hermanas de la caridad y la providencia. Pero también ellas están inmersas en la parte catequética de las parroquias de la diócesis de Matagalpa. Hermana María Feli, cuéntenos cuál es el trabajo pastoral que ustedes hacen, aparte del trabajo educativo que brindan en este centro. Bueno, cuando hemos hecho el recorrido, les he comentado que no nos dedicamos solamente a la parte académica, sino a la parte espiritual de nuestros estudiantes. Y estudiantes que necesitan prepararse para el sacramento de la comunión, de la confirmación, incluso del bautismo. Aquí les preparamos y se reciben los sacramentos. Y luego, pues nosotros como catequistas nos encargamos de inscribirlos en la parroquia. Y por otra parte, también en la parroquia nosotros apoyamos para la misión que se organiza para Semana Santa. Y cualquier actividad que el sacerdote nos solicite la ayuda, pues estamos ahí. Muchísimas gracias hermana por esta información que nos ha brindado el trabajo pastoral que realizan para la diócesis de Matagalpa. Y ahora vamos a escuchar cuál es el llamado que hacen las hermanas de la caridad y la providencia a los jóvenes. Cuál es su mensaje a la juventud para que también descubran su vocación. Hola, soy la hermana Marbelia. Solo quería invitar a todos los jóvenes que tienen inquietud vocacional a los encuentros que realizamos a nivel de congregación. El próximo encuentro que vamos a tener va a ser en Sebaco, en el Santuario de la Divina Misericordia, a las 9 de la mañana. Todo aquel joven o jóvenes que tengan inquietud vocacional, pueden acercarse a nosotras. Las hermanas estamos aquí en el Colegio Santa Teresita. Pueden contactarnos al teléfono claro 88-32-2273. Y teléfono Movistar también, 8252-3867. Recuerden lo que dijo el Papa Juan Pablo II, que no tengan miedo. El joven tiene que atreverse a muchas cosas. Son libres de tomar la decisión. La vocación es muy bonita para todos los jóvenes que tengan esa inquietud. Atiendan al llamado que el Señor les ha hecho. Así que los esperamos en Sebaco a todas las jóvenes que tengan inquietud vocacional. Muchas gracias. Así nos despedimos del programa el día de hoy. Les invitamos a que nos vean todos los sábados y domingos en el programa Senderos de Felicidad de las congregaciones religiosas de la diócesis de Matagalpa. Hasta la próxima. Dime y dame, dime y dame, dime y dame. Dime y dame, dime y dame y dame.